Hola que tal, muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo, yo soy Rogelio Rubio y pues el día de hoy los trajimos a este lugar de Don Fichos, ubicado en Avenida Constitución número 870 en Lomas de Vista Hermosa, para que vengan y disfruten de estos platillos, la verdad, se les va a antojar como pueden ver estamos mostrándoles la ubicación para que se den cuenta en qué parte está está cerca de la avenida Felipe Sevilla del Río, cerca de una avenida San Fernando, estamos aquí en Avenida Constitución número 870 vamos de este lado amigos de Archivo Digital para presentarles Don Fichos con el anfitrión Miguel Ángel de este lado Hola que tal Miguel Ángel Hola, mucho gusto, bienvenidos, están en su casa, pásenle A ver, platícanos sobre Don Fichos, cómo nace Don Fichos Mira, Don Fichos nace de una idea de entrada de salud, hace ya algunos años yo tuve alto colesterol y triglicéridos debido a mi trabajo, viajaba mucho y comía donde se podía, lo que se podía y pues la verdad me encantaba mucho pues todo lo que nos hace daño, todas las carnes, las grasitas llegó un momento donde sí me sentí mal, me hice unos análisis y salí muy alto en triglicéridos y colesterol de ahí pues la verdad me preocupé mucho, recuerdo bien que iba manejando por aquí por la Sevilla del Río y chin, pues cómo le voy a hacer, o sea, ni modo de cambiar de trabajo que pues bueno de entrada en ese momento no había modo y pues me cae el 20, volteaba para cualquier lado de aquí de la Sevilla del Río y veías hamburguesas, tortas, tacos, carnitas, pizzas, pollos, todo lo que como o lo que comía y pues era lo que me tenía alto en esto de los colesterol y triglicéridos entonces pues ahí fue la primera vez que me cae el 20 de algo más sano pero también no sacrificar al paladar que fuera rico entonces dije y el pescado pero no frito sino que fuera las brasas para no agregarle aceites ahí fue como nace de inicio esta idea de Don Fichos Platícanos, ¿qué concepto está manejando en el establecimiento? Mira, la idea es no hacer esperar al cliente, hoy en día tenemos cuatro meses ya con el negocio bastante bien y nuestros clientes nos llaman y nos hacen el pedido y nos dicen mira yo voy a pasar a tal hora, entonces llegan y se llevan su pedido la otra opción es se lo mandamos a su domicilio tal como nos dice nuestro eslogan, del carbón a tu mesa o sea no te tienes, te traigo la playa, te traigo todo el sabor, lo delicioso de un pescado te lo llevo pero a tu mesa entonces no hay necesidad de gastar más, de ir a un restaurante en donde tienes que tener sobre todo tiempo y va a gastar más en cuanto al tema del bolsillo no sólo gastas el tiempo sino también el dinero entonces acá no, es algo rico, es algo sano y algo que te lo llevo a tu casa sin necesidad de que gastes más ni tiempo ni dinero No te creo sobre el producto, ¿es fresco? Ah, ese es el secreto el secreto es, de entrada no le agregamos aceites adicionales, no es frito número uno número dos, el pescado es fresco yo no te sé decir cómo escoger un pescado en una pescadería valga la redundancia porque este pescado es fresco yo en las mañanas voy y lo escojo y está vivo o sea el pescado tiene muy poco de haber andado nadando es un pescado muy feliz, es un pescado orgánico estamos utilizando tilapia roja orgánica y eso es el gran secreto, que es un pescado bastante fresco Platícanos en estas imágenes, ¿qué estamos viendo en estos momentos? Mira ahí, ese es un pescado zarandeado ese pescado es de los que más se nos piden lo que está ya viene maridado el maridaje se le pone, son varias salsas que es lo que nos lleva el sabor pues de este pescado zarandeado y se le van a agregar ahí pimiento, cebolla para darle todavía más, realzar el sabor y este se pone en una parrilla parrilla que no es un comal, no es una plancha sino la idea es de que cuando salen, caen sus jugos al carbón esos jugos hacen que se haga humo y ese humo lo impregna a todo el pescado entonces viene, o sea se hace humado y ese también es otro de los secretos que es al carbón y que le da otro sabor muy especial ese es el famoso zarandeado Ok, aquí el parrillero chef Sí, nuestro parrillero estrella Rufino él es el que se encarga pues de darle los toques finales experto en ponerle eso que le va a resaltar el sabor al pescado y sobre todo darle el punto exacto de la cocción eso es bien importante muchos clientes nos dicen ah lo quiero, lo quiero este doradito doradito viene de que si se hace en aceite se fríe y si puede llegar a estar dorado pero en el carbón no alcanza a estar dorado agarra, es otro sabor si se nos pasa tantito del tema del carbón por eso Rufino es experto en esto el pescado puede llegar a hacerse se dice se quema pero más bien se amarga no sale completamente dorado sino se ahuma y se le da justo el toque con el tiempo exacto de la cocción o sea que con el ahumado y con la cebolla y los pimientos va a agarrar agarra un sabor muy delicioso ese es el pescado tradicional del zarandeado y bueno el ungüento yo le digo a mi mamá que es la responsable de hacer todo esto ella fue la que todos los viernes a mí me preparaba este pescado y entonces es la que tiene la receta original llegó un momento donde nosotros íbamos también a un restaurante a disfrutar de un pescado zarandeado nos encanta como familia llegó un momento donde le digo oiga yo creo que usted lo hace mejor que en cualquiera de los lugares que hemos ido entonces ella todos los viernes me prepara este pescado o me preparaba cuando yo trabajaba y era el viernes de fish así le llamamos entonces de ahí salió también el nombre de Don Fichos ay pues se ve bien sabroso ahorita le está poniendo el le pone también un poquito de mantequilla solo por dos razones para que no se nos pegue en la parrilla eso es bien importante y que le resalte un poquito el sabor habrá gente que nos dice yo tengo un tema de dieta entonces házmelo de lo más natural posible también tenemos pescado al mojo de ajo y tenemos también adobado todos están deliciosos o sea y lo hicimos porque llegó un momento donde nuestros clientes nos piden bastante y solo era zarandeado en un inicio empezamos con el pescado solo zarandeado ya ahora les podemos ofrecer ah mire también tenemos al mojo de ajo también tenemos adobado y también tenemos filete el filete también se hace exactamente igual en la parrilla se ahuma igual y metemos carne de primera calidad muy fresca y es carne de marlin también manejas otro producto que es el ceviche ¿verdad? sí, ese es otro el ceviche también otro de los secretos aparte de que el pescado es muy fresco también el ceviche el ceviche se prepara al momento tenemos todo ya listo y armado solo para cuando nos piden no tiene más de dos horas de refrigeración pues ese ceviche lo hacemos en el momento y no hacemos muchas cantidades para hacerlo precisamente casi casi a la medida del cliente no, pues está muy fresco o sea luego luego te lo hace no, sí, ya huele muy rico ay, ya se me antojó bueno, tenemos como ese humo es el que le da el sabor tan especial se empieza a ahumar y se impregna y ese es el sabor ideal de un pescado zarandeado cuando se está ahumando en sus propios jugos y con la mezcla entre el zarandeado el pimiento verde la cebolla no, le da un toque especial y tenemos comentarios de la gente que está en vivo ahorita Marta Estrada Sánchez Coti Estrada Jesús Murguía uy, así les antojó a tus papás miran Gosmari Caro Gore uuuh, la Caro de lo que te vas a perder pues de seguro está de vacaciones la señorita Caro ¿verdad? pero bueno Luis Manuel Gaona saludos Adrián Silva nos manda saludos José Antonio Orozco Sandoval Sonia Viña Flor Serrano Pedro Orozco Pedro Orozco Pedro Orozco nos manda saludos Laura Cuevas Fernando Cali dice la señora Marta yo quiero se ve rico Juan Carlos Vega Cruz Irma Maricielo yo quiero también a ver Gloria Sierra Sonia Contreras Cáceres nos mandan saludos y pues gracias a toda la gente que se está uniendo en este momento en la transmisión Estela Cervantes dice hola pues ya se les está antojando el pescado platícanos también eso de los envíos ¿también hay servicio a domicilio? Sí de hecho el concepto original no somos un restaurante como para venir a comer si tenemos unas mesas adicionales porque siempre hay clientes que piensan que somos un restaurante y vienen y comen y no hay ningún problema podemos poner las mesas sin ningún problema pero el concepto tal cual original es te lo llevo yo del carbón a tu mesa yo te lo llevo o llámame y pasas a recogerlo y sin ningún problema la idea era esa precisamente no incomodarte de salir porque le tienes que invertir más tiempo tienes que invitar a más gente y tienes que gastar más la idea es hecha por alguien que trabaja ¿verdad? y que sale de su trabajo que tiene a lo mejor dos horas para incluso regresar y entonces ay Dios mío no vas a ir a un restaurante llegas a tu casa y de aquí a que preparas tu comida pues es complicado la otra ¿qué te queda? pues pedir pero ya estamos como que cansados de la comida de siempre comida alta en grasas comida chatarra y por qué no mejor una comida gourmet a un excelente precio porque no vas a gastar en venir a un restaurante yo te lo voy a llevar es servicio a domicilio y aparte yo creo que hay gente también que dice ah es que si se tardan puedo pedir este decir ah este quiero un pescado zarandeado voy por él y ya en cuanto llega ya está ¿verdad? en cuanto llega está tenemos una vitrina incluso caliente con esa a mí me dicen mira a mí si alguien me pide ahorita nosotros lo tenemos este pescado está en el carbón entre 18 minutos a 20 máximo no rapidísimo entonces este no te voy a hacer esperar si tú me llamas saliendo de tu casa cuando llegues ya está tu pescado y si te tardas en llegar no hay ningún problema con la vitrina caliente lo conservamos en la temperatura ideal para que tú de todos modos te quede bastante rico muy calientito tu pescado y platícanos ¿qué incluye el pescado? va adicionado aparte de que así está bastante rico lleva aditamentos lleva 450 gramos de arroz un arroz que nuestros mismos clientes nosotros les hacemos una encuesta después de satisfacción y nos dicen mira el arroz está tan bueno